Entre el vaivén de la ciudad Más fuerte aún que su rumor El líder de raza y sociedad Tu voz oímos salvador No quiera impere explotación Falte trabajo, no haya pan En los umbrales del terror Oh Cristo vemos de llorar Un vaso de agua puede ser Hoy de tu gracia la señal Mas ya las gentes quieren ver Tu compasiva y santa faz Desciende oh Cristo con poder A la sufriente humanidad Si con amor lo hiciste ayer Camina y vive en mi ciudad Hasta que triunfe tu amor Y el mundo pueda huir tu voz Y de los cielos oh Señor Descienda la ciudad de Dios Amén 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 Gracias.